¡Hola chicos, soy Herier! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Este episodio es distinto, este episodio es especial. Muchos conoceréis a Huts, ¿vale? Es un streamer norteamericano de variedad, pero sobre todo de The Binding of Isaac, que tiene una serie, la cual me habéis recomendado muchos, ¿vale? Por privado, por correo electrónico, por Twitter, por Twitch, por todos lados, que se llama Every Item Is, ¿vale? Creo que es así. Cada objeto es, o sea, él hace una room en el que todos los objetos pasivos que aparecen en la room es uno en concreto, ¿vale? Every Item Is Rottenheart, Every Item Is... ¿Rottenheart es un objeto? Bueno, Sacred Heart. Every Item Is Got Heard, Every Item Is, yo que sé, Incubus, ¿vale? Está bastante guapo, es una serie muy divertida. Yo voy a hacer lo mismo, ¿vale? Para ello le he pedido el favor a Bitomic, que sabéis que es mi modder particular, y me ha hecho este mod, ¿vale? One Item, que os lo dejaré en la descripción... Perdón, en la descripción no, en el canal de Discord de los mods de Isaac. Sabéis que tengo un Discord, OnlyIndies, está en la descripción, y dentro hay un canal creado llamado Isaac Mods, y os voy a poner este mod, ¿vale? Por si lo queréis, el enlace al Steam, por si lo queréis descargar. Lo que hace es lo siguiente, ¿vale? Voy a jugar la room con Lilith, porque el reto de hoy va a ser que cada objeto es Abel. O sea, hoy empezamos fuerte, se nos va la putísima olla, y vamos a empezar por Abel, ¿vale? Entonces, lo que hace este mod es básicamente, abres el Config Menu, el Mod Config Menu es otro mod, ¿vale? Tenéis que utilizar el Mod Config Menu, que es un mod llamado de esa manera, para poder editar todos los mods del juego, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este One Item, lo seleccionas y buscas el objeto, en este caso, Abel. Entonces, todos los objetos que salgan, objetos de tesoro, objetos de boss, de pacto, de tienda, de sala secreta, todos serán Abel, ¿vale? O el que tú elijas. Yo he elegido Abel. Entonces, ¿por qué Lilith? Porque tenemos la caja, al menos, joder. No vamos a poder conseguir objetos de vida, no vamos a poder conseguir objetos de daño, de Tier Delay, nada, ¿vale? Bueno, las píldoras. Pero, joder, algo tengo que tener en mi favor, ¿no? Y va a ser Lilith con la caja para poder multiplicarlos. Creo que puede ser risas, ¿vale? No voy a dar nada ahí, porque voy a perder la vida negra. Lo bueno es que Abel da Coyoinette. Entonces, con tres Abel, al menos sacamos Coyoinette. Creo que Abel no daba Coyoinette en Afterbirth Plus. ¿Me lo podéis confirmar? No me acuerdo, ¿eh? Yo creo que en Afterbirth no daba Coyoinette el puto Abel. Aquí sí. Aquí creo que le dieron Coyoinette, pues, por darle un poco de vidilla al objeto, porque era una castaña. Es, bueno, Abel, en realidad, es el mejor objeto del juego, solo que está un poquito infravalorado, ¿vale? Y sale muy poco. En Afterbirth Plus salía mucho más. Aquí sale bastante poco. De hecho, no recuerdo en ninguna room haber cogido Abel. En Afterbirth Plus sueles cogerlo mucho, porque sueles romper bastante la room, de muchas formas. Y tarde no sacas a Abel. O en los cofres dorados te salía Abel. Muchas veces, casi siempre. Pero ahora mismo en Repentance, posiblemente le hayan cambiado la pool. Y sea más complicado de conseguirlo, lo cual se agradece. Porque, bueno, ya os digo, es el mejor objeto del juego, pero conseguirlo siempre es bastante injusto, porque es free win. Juego con las cacas de mierda, loco. Nunca mejor dicho. Pesadas, tío. Voy a guardar la caja de los amigos para el boss, ¿vale? Vale, bien. ¿Podemos hacer así? Para absolutamente nada. Vale, ahí tenéis Abel, ¿veis? Objeto de la tienda, ¿cuál es? Pues Abel. Por mucho redroll que tú hagas aquí, te va a salir Abel siempre. Así que, ni os preocupéis. Voy a poner aquí una bomba. Perfecto. Abel, qué sorpresa. Aquí no sé si debería llevarme... Bueno, pues aquí voy a buscar si me va a salir Abel, loco. Aunque bueno, tampoco estaría mal que me salga Abel, porque tenemos lo de multiplicar amigos, ¿sabes? Vale, echa esto para acá, que no quiero que me explotes. Tíralo para allá. Ok. ¡Oh, qué sorpresa! Por cierto, antes de seguir, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que son gratis. Ayudan un montón. Y muchas gracias. Abel, pum. El puto Abel, tío. Es que el cabrón es... Es que encima el tío es un espejo, ¿vale? Se mueve y ataca en función de... De lo contrario a ti. Es un desgraciado, eso es lo que es Abel. Un desgraciado. Míralo. Qué asco. Puto Abel. Pero hay que conseguir todos los que podamos. Todos los, Abel, que podamos. A la hora de multiplicarlos. Ok. Pues puede estar aquí en la sala secreta. Nice. Vale, con píldoras podemos conseguir cositas, ¿eh? Experimenta. ¿Qué me ha dado eso? Uno de suerte y me ha quitado Shot Speed. ¿No? Full health. Bueno. No ha sido ninguna píldora realmente buena. Lo que pasa es que puede que así no tenga mucho sentido. ¿No? Con Incubus. Bueno, Incubus solo voy a tener dos en toda la run. Para que me sorprenda. O sea, algo dentro de mí dijo... A ver, ¿qué me va a dropear? A ver, que te va a dropear, gilipollas. Eh, ¿y el otro Abel? ¿Están los dos ahí? Momento. Porque solo veo a uno. ¿Estarán los dos Abel uno sobre otro? No me digas que no se stackean. No me digas que no se stackean. Porque solo veo a uno, ¿no? O estoy ciego. Voy a esperar a coger otro. A ver qué pasa. Y bueno, ya vemos cómo lo resolvemos. Lo que pasa es que un Abel más sería cojoiner, ¿verdad? Uf, cómodo Gio, papi. Dios, qué difícil. Vale, otra vez. Sí que están. Está uno sobre otro, ¿no? ¿Será que está uno sobre otro? Tiene que ser así. Tiene que ser así uno sobre otro. O sea, que las lágrimas de ese tipo... Sí, sí, sí. Fíjate cómo dispara. Tiene una aura muy negra porque están... Están una sobre otra. ¿Veis? Y al caer se divide en tres. Al caer se divide en tres. Vale, si están ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Están ahí los tres. Están ahí. Tenemos cojoiner además, tío. A ver, quizá la gracia sería también hacerlo sin... O sea, no con Lilith. ¡Mierda! Porque con Lilith puede resultar un poco más sencillo al poder multiplicarlos y tal. Pero, joder, alguna ventaja tengo que tener yo, ¿no? Digo yo, no sé. Lo bueno es que, mira, sacas cojoiner. ¡Coño! Creí que había muerto, pero como se abrió la puerta... ¡Soy gilipollas! Gracias. Un corazoncito negro. Thank you. Eh... ¿Abre aquí, bebé? ¡Ah! Fuck. Puede haber estado perfectamente ahí la sala súper secreta, ¿eh? Ah, no, pero estuvo a la izquierda. Soy totísimo. Pues podría estar aquí. No. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay! Evidentemente voy a buscar salas de ángeles. Evidentemente busco salas de ángeles porque no quiero dar vida roja para llevarme un puto Abel. ¿Sabes lo que te quieres, eh? ¡Abre, coño! ¡Abre, coño! ¡O sea, muere! ¡Abre! ¿Sabes? ¡Muere, coño! Que abra la tienda. ¡Hostia, Abel! Vale, bombita. ¡Mierda! Pues me gustaría llevármelo. Fíjate lo que te digo. Abel mirrors your movement. Shoots toward the player. Haces 3,5 de daño por disparo. 7,5 si juegas con Caín. Eso no lo sabía. O sea, es que Abel es más poderoso si estás con Caín. No tiene ni idea. ¡Lol! Me puedo comprar un Abel. Me puedo comprar un Abel. Voy a por él. El cuarto Abel. Let's go. ¿Ves? Es que se acaban juntando. Se acaban juntando. Parece que no, pero luego se acaban juntando. Y sí, está ahí. Está ahí. Y aquí estaría bien que hubiese... Altares. Nah. Bueno. Ah, quería que abriera el... ¿Abel? Bueno. Me puedo llevar otro Abel en otra tienda. Ahí no voy a entrar, ¿vale? No quiero perder vida. Porque la vida me va a hacer mucha falta. Vale, multiplicamos. Y el puto Abel no gana daño de ninguna manera, ¿eh? Bueno, si conseguimos BF, ganamos la partida. ¡No! ¿Pero por qué? Porque tira super troll bombs. Tío, es que es muy difícil pegar con Abel, ¿eh? Es muy difícil pegar con Abel, tío. Pero cuando pegase bastante daño, ¿eh? Abel. Vale, podríamos ir abajo a Downpour para llevarnos doble Abel. Vamos a hacerlo. Es que es muy difícil pegar con Abel. Claro, cuando pega, destruye el hijo puta. A ver, son 7,5... Perdón, 3,5. Por 5 son 7, 14. Son casi 20 de daño, ¿no? Por lagrimazo. Hostia, pero esto va a ser... Muy difícil. ¡Ah! Vale. ¡Uf! ¡Uh! Bombitas. Vale, aquí, ¿qué hay? Abel, ¿no? ¿Abel? ¡Oh! Caja secreta. Abel. Quiero llorar. ¿Puede estar a salar? No. Ahí no puede estar. Ahí no puede estar. Hostia, ¿sabéis lo que me vendría bien? El Spoon Bender. El Baby Spoon Bender. El Baby Spoon Bender sería increíble, tío. Oh, Abel. Y aquí vamos a meter otra bomba. Toma. Corazón de alma también habría estado bien, ¿eh? Podría llevarme. Eso me lo va a llevar. Ese otro Abel me lo va a llevar también. Espérate. A ver si puedo. Lo que pega Abel. ¿Estás viendo lo que pega Abel? Matado un hit. El hijoputa matado un hit. El hijoputa matado un hit. Joder, el Abel pega, ¿eh? ¿Puede estar aquí? Oh, vida hacia arriba. Gracias. Lo que pega, lo que pega Abel, lo que pega Abel. Atentos, ¿eh? Madre, qué paliza, qué paliza, qué paliza. ¡Qué paliza! Thank you. Tengo ocho Abel. Ocho, ¿vale? Tengo ocho. Me quiero llevar ese Abel. Vale, ¿puede estar aquí la sala secreta? Creo que no, porque había agua aquí, ¿no? Ah, sí, sí. Está aquí. Está aquí. Temperance para donar sangre. Y esto es un Ace of Clubs para transformar en bombas. Está guapo Abel, ¿no? Así que va a llegar un momento que este tío va a meter una hostia de 300. O sea. ¿Puedo entrar? Me arriesgo mucho entrando ahí. Vale, encárgate, Abel. Tú, pero además dispara como en diagonal, ¿no? ¡No te creo! ¡Oh! Menos mal que tengo Holy Mantle. Un poquito injusto eso, ¿eh? Uh, que la llevas y te reformen Abel. Vale, pues no podemos ir a Mother. Por razones evidentes. Por razones evidentes no se puede ir a... Uh, a Mother. Aquí va a haber otro Abel, supongo. Vamos a romper esto. Vale, tengo para llevarme otro Abel. Para hacer la secreta no voy a entrar. Hostias. Cuidado, ¿eh? Me he puesto nervioso. ¡Olé! A ti te voy a reventar también. Dame monedas, por favor. Mierda, puto. Los pepasos de Abel. Vale, muerto. Lo que pega Abel, tío. Es que lo que... Imagínate si consigo BF. Imagínate si consigo BF. Vale, tengo para otro Abel, ¿no? Me he arriesgado mucho viniendo al espejo, ¿eh? Como siempre. Siempre que te metes en el espejo es un riesgo, pero bueno. Hay que asumirlo. De hecho, la sala supersecreta puede estar... Solo puede estar en dos sitios, nada más. Puede estar o aquí o aquí. Vale, pues está aquí. Aparece más baterías. ¡Uh! Dame esto. ¿Cuántos tengo ya? 12. 12 por 3,5 es 37, ¿no? ¿De dónde me estoy yendo, gente? ¿Qué bien? ¿Egí, bollas? Vale. Vale. Espera, vamos a hacer una cosa. Creí que le daría a los fuegos azules, pero como se ha movido por el agua... ¿Es una roca marcada? ¿Es una roca marcada? Vale, nos vamos. Esto está jodido. Cruise of the Lost. Abel, ¿dónde has ido? Desgraciado. Hombre, también te digo... Lilith tiene su complicación, que es que ella no puede disparar. Tengo que disparar con el Incubus. Con el Sucubo, perdón. Bueno, no. ¿Este es el Incubo o el Sucubo? Entonces, no es fácil tampoco dar, ¿sabes? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno. No está mal de todo esto. Solo tengo cuatro corazones, tío. Ah, no hay mapa. Lo que le pega a Abel, ¿eh? Lo que... Tengo que buscar la mejor forma de poder dispararle con Abel. O sea, dominarlo. Pero, ¿por qué dispara en diagonal? ¿Por qué dispara en diagonal en el puto subnormal? ¡Oh! ¿Qué es esto? Lo habers invertido. Hace parecer un objeto de la pool. Convierte un corazón rojo. Convierte un corazón roto. No puedo utilizar eso. Vale, sí. Me das un Abel. Pero a cambio de perder una vida. No me renta nada, tío. Posible, tío. ¡Oh, Dios mío, Abel! ¡Uf! Casi me estampo ahí, ¿eh? Es que si pegas con Abel... El cabrón destruye, ¿eh? Mierda. Toma, un hit cada uno. Por si te has preocupado. ¡Oh! ¿Dónde estás? Pero dispara para el otro lado. Es que... No me sirve, Abel. Vale. Por ahí ha matado a alguien. Vale. Menos mal que da cojoines, ¿eh? Y al menos tengo cierta ventaja con este triple shot. Algo... Algo saco. Ay, Gerier, tío. ¿Por qué te dejas pegar así? ¡Qué tonto soy! ¡Perro! ¡Hostias! ¡Uf! ¡No puedo muerme! ¡Ay! ¿Qué es esto? The Hermit. Vale. Llega a la tienda. ¡Ay! No tengo dinero para llevarme nada. No tengo nada, tío. Abajo podría haber estado la sala secreta, ¿eh? Aquí le pego a ambos. Es que puto, Abel. ¡Eres infernal, cabrón! Si tuviera BF, pero claro, no puedo tener BF. Igual tendría que haber jugado con Caín. Con Caín habría estado bien, ¿eh? Bueno, habría sido infumable con Caín. Porque, vale, tienes más daño, pero no tienes el... El Box of Friends, que es la polla, tío. Es que el Box of Friends te carrilea, ¿eh? Aunque parezca que no. Esto es infumable, gente. Esto es infumable. Socorro, sacadme de aquí. A ver hasta dónde puedo llegar. Me gustaría llegar aunque sea a útero, tío. Como mínimo. Vale, ha muerto otro. Ha muerto otro. Maravilloso. ¿Otro? Otro. Un par de rocas marcadas me vendrían bien, ¿no? Vale. 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 Me cago en la puta. Gente, me muero, ¿eh? Estoy a un hit. ¿Sale super secreta, corazones? ¿Super secreta, corazones? Estoy a un puto hit. Estoy muerto. Estoy muerto. Hostias. Esto es una fumada, loco. Esto es una fumada. Es imposible. Es imposible. A ver, Caín. Un momento. Quiero ver si de verdad hace más daño con Caín. No puedes. No puedes jugar con... A ver. 7,5 si juegas con Caín. ¡Ah! Tiene la lágrima roja. ¿Lo veis? Tiene la lágrima roja. Por lo cual sí que hace más daño el perro. No, pero qué va, qué va, qué va. Paso, gente. Oye. Primera toma de contacto. Para Every Item Is. O bueno. Sí, es la serie de Hats. ¿Vale? Que es un youtuber que a mí me encanta, por cierto. Y... Podríamos hacerlo nosotros. Así que dejadme en los comentarios con qué objeto estaría guapo poder hacer esta serie. Está claro que con Abel, pues, se ha intentado. Pero es infumable. ¿Vale? Es una cosa... Es una cosa castrosa, infumable. Dejadme en los comentarios con qué objeto estaría bien. ¿Vale? Y espero que... Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Aunque sea tan cortito. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chaito. Chaito.